Saludos, quiero matar saludos al homie ¿Le vas a matar saludos hoy? Entonces es para Gonzalo que no dejó platicar la casa Se le sube Se le sube a Gonzalo El chorudo Pablo pues, sale algo romanticón Dice El chorita menor El chorita Pablo pues, dice así, venga Mi compa Gonzalo es la chorla Dice así Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Con el tiro arriba, mirada encendida El número, el cuatro Cuento con charola La empresa zambada Me dice en el baño Un rato con rodeo Y de este pepeo Si hay que pelear Sobre la brebada Que navega el vigo Aquí en Culiacán Me gusta la fiesta Me gustan las almas Yo sé manejarlas Me gusta el deporte Soy el búho Y nunca soy panca Juliaca en mi casa Y soy una amenaza Si hay que viciar Me visto de miedo Y cuelgo mi cuerno Cuanto hay que atacar Muy agradecer Muy agradecido estoy con un amigo Un rato de la mano Él es mi compadre El que aporta del bolo Soy hijo del vallo No ando olvidando De aquellos venidos Cuando comencé Pues fue con los dos Con el M2 Y con el JT 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 Yo lo que digo Cinco de los dos Un son igualos Sello siempre activo Muy bien coordinado Y bien preparado Para un agarrón Y luce la muerte Y a la orden de bebé, que es un señorón Feliz el artista, no es que la entrevista, pero así me apodan No se les olvide, yo no sé lo que más yo hace Los antracks me apoyan, soy muy amigable Pero también me voy a respetar Y súper protege de cualquier contrario que se viera pasar Tengo un compañero, siempre está contento, feliz de la vida Le dicen el chavo y es muy apreciado, y es de la familia Tengo aquí en presente, a niño Vicente, como yo lo diré Aquí te esperamos, un cito estantazo, aquí en el cártel ¡Ay, que va para toda la gente! ¡Dan las clicas de Mexicali! ¡Voy a cancelar loa! ¡Voy compayora! ¡Por no habernos acompañado! ¡Youtube no se les olvide! ¡Fierro!